Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul y equipo de colaboradores. Será un gusto acompañarle. Vendrá el Señor, mi Dios, y con Él todos sus santos, y brillará en aquel día una gran luz. Señor Dios, muéstrate propicio a nuestras súplicas, y concede a quienes están en aflicción el auxilio de tu amor, para que, consolados por la presencia de tu Hijo, que ya viene, no nos manche algún contagio del antiguo pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad, del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos, de los siglos. Amén. Lectura del libro En aquel día, brotará un renuevo, del tronco de Jesús, un vástago florecerá de su raíz. Sobre él, se posará el Espíritu del Señor, el Espíritu de sabiduría e inteligencia, Espíritu de consejo y fortaleza, Espíritu de piedad y temor de Dios. No juzgará por apariencias, ni sentenciará de oídas. Defenderá con justicia al desamparado, y con equidad dará sentencia al pobre. Herirá al violento, con el látigo de su boca. Con el soplo de sus labios, matará al impío. Será la justicia a su ceñidor. La fidelidad, apretará su cintura. Habitará el lobo, con el cordero. La pantera, se echará con el cabrito. El novillo, y el león, paserán juntos. Y un muchachito, los apacentará. La vaca, pasará con la osa. Y sus crías, vivirán juntas. El león, comerá paja, con el buey. El niño, jugará, sobre el agujero, de la víbora. La criatura, meterá la mano, en el escondrijo de la serpiente. No harán daño, ni estrago. Por todo mi monte santo. Porque así, como las aguas, colman el mar, así está lleno el país de la ciencia del Señor. Aquel día, la raíz de Jesús se alzará como bandera de los pueblos. La buscarán todas las naciones. Y será gloriosa su morada. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo responsorial. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Así, tu siervo saldrá en defensa de tus pobres y regirá a tu pueblo justamente. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. De mar a mar se extenderá su reino y de un extremo al otro de la tierra. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Se apiadará del desvalido y pobre y salvará la vida al desdichado. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Que bendigan al Señor eternamente. Y tanto como el sol, viva su nombre. Que sea la bendición del mundo entero. Y lo aclamen, dichoso, las naciones. Ven, Señor, Rey de paz y de justicia. Aleluya, aleluya. Ya viene el Señor, nuestro Dios, con todo su poder, para iluminar los ojos de sus hijos. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquella misma hora, Jesús se llenó de júbilo en el Espíritu Santo. Y exclamó, Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos. Y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre. Porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre. Y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y, aquel, a quien el Hijo, se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo, aparte, dichoso los ojos que ven lo que ustedes ven. Porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron. Y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, Obispo de la Diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado aquel que en su adviento se revela a los sencillos de corazón. Aleluya. Les saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, Obispo de Escuintla, recordándoles que en este tiempo de adviento, en este camino del adviento, pues nosotros también vamos avanzando poco a poco en la conversión. Porque esperar a Jesucristo sin preparar el corazón para su venida, pues evidentemente no se comprende, ¿no? Si viniera un personaje importante, un artista, una estrella de este mundo, ¿quién no quisiera ir, ver, preparar el camino? Así también nosotros lo hacemos. Y el mejor camino es la sencillez de corazón, la apertura a su palabra. Por esto decimos, ven, Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón. Para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo y misionero, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El camino de la sencillez. Me encontré con unas personas que están preparando un bonito retiro de Adviento, quizá dentro de una semana, dos semanas, pero lo están preparando porque saben que el Adviento, pues es un tiempo de conversión, el color morado, así lo dice. Y bueno, me invitaban a practicar con ellos un tema, y el tema que escogíamos precisamente era este, esta cercanía de Dios, que aunque es un Dios grande, es un Dios potente, dice es un Dios que va directamente a tener un espíritu de justicia, dice no juzgará por apariencias, ni sentencerá de oídas, defenderá con justicia el desamparado, con equidad dará sentencia al pobre. En Israel había muchos reyes, pues claro, eran reyes que no cumplían con la expectativa ni de Dios, ni de los hombres. Entonces el pueblo estaba decaído, deprimido, porque decían habrá un Dios que sea al mismo tiempo grande, justo, pero sea sencillo. Y bueno, Jesucristo vino a hacer eso, vino en una sencillez, pero en una verdad muy grande. Por eso hoy en el Evangelio dice acá, Jesús exclama, te doy gracias Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. La gente sencilla es aquella gente socialmente sencilla, económicamente sencilla, bueno, sí, ciertamente, pero sobre todo es esa sencillez de corazón, esa apertura de corazón que ha de encontrarse en cualquier persona, todo cristiano, ha de ser sencillo de corazón, no importa su condición académica, económica, diríamos cultural. Por eso dice Jesús, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven y los que oyen lo que ustedes oyeron, muchos quisieron tener esto, pero no lo tuvieron. Nosotros somos cristianos, ya tuvimos la primera venida del Señor, alegrémonos de esta Navidad que viene, pero no con la pompa, no con el consumo, no con la fiesta, sino con el hecho de recibir al Hijo de Dios en nuestro corazón, mientras más sencillo, mejor. Preparémonos a la meditación. Tiempo de meditación. Descubramos qué nos dicen las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la meditación nos preguntamos, estamos llevando a cabo, aunque parezca muy temprano, un camino espiritual del Adviento. Les contaba de este retiro que tendrán algunas personas, pues también en las parroquias habrán retiros, habrán momentos de oración. No basta con las posadas allá por el final del Adviento, sino que desde ahora pues hay que ir teniendo reflexión, escuchar la palabra. Y la segunda pregunta es, nosotros podemos decir que somos sencillos de corazón. No digamos que nosotros no tengamos cualquier tipo de pensamiento, de situación, pero la sencillez del corazón es una condición para todo cristiano. Ser como Jesús, manso, humilde, sencillo de corazón. Lejos de la soberbia, lejos hermanos del orgullo, lejos de tanta vanidad del mundo que pasa y nada queda. Preparémonos a la oración. Es momento de unirnos en oración para que el Señor nos ayude a comprender lo que trata de decirnos con las lecturas bíblicas de hoy. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, vendrás sencillamente como el hijo del hombre, el hijo aparente de un carpintero, de una sencilla joven nazarena, pero nos darás la dicha de poder tenerte. Gracias Señor porque nosotros como cristianos podemos decir que ya te conocemos, que ya has venido a este mundo y lo has llenado de tu plenitud. Danos un corazón sencillo en este tiempo para poder dejar toda vanidad, todo orgullo, toda soberbia y tenerte siempre con nosotros. Amén. Ahora, coloquémonos ante la presencia santa del Señor y contemplemos su maravilloso amor. Hoy en la contemplación dice el Salmo 71, ven Señor, Rey de paz y de justicia. Este Salmo es un Salmo que se llama mesiánico porque eran Salmos del Antiguo Testamento que pedían al Mesías, al Mesías rey, decían los judíos pensando que iba a ser un rey que vendría en el palacio con la corona de oro y ciertamente vino un rey con una corona pero de espinas. Un rey que reinó de modo diferente. Por eso, este es un Salmo que nosotros asumimos, que nosotros ponemos en nuestro corazón sabiendo qué tipo de rey es el que vino. Y es aquel que nos ha traído ciertamente la justicia, la defensa de los más pobres como dice Papa Francisco y reina justamente. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos a Jesús que está diciendo dichosos los sencillos que comprenden estas cosas y pidamos esa sencillez de corazón diciendo ven Señor Rey de paz y de justicia. Con lo que hemos escuchado reaccionemos y descubramos lo que los textos bíblicos nos invitan a vivir hoy. Hoy en la acción queremos tomar dos propuestas hermanos porque estamos iniciando ciertamente el Adviento la primera semana. Hacer un programa de Adviento no un programa de la fiesta de la celebración de la compra de bueno es un mundo que se ha robado este tiempo y de una manera tremenda. vemos que mucha gente que ni cree en Dios pero se aprovecha de la Navidad hay lugares donde dicen las fiestas de fin de año ya no se menciona Jesús ni se menciona el misterio de su nacimiento. Preparemos un ambiente cristiano un ambiente de reflexión donde el Espíritu Santo pueda purificar nuestros corazones si se lo pedimos para poder llegar a Navidad. Y en segundo lugar revisemos revisemos si tenemos sentimiento de dicha porque podemos tener sentimiento de falsa seguridad de orgullo sentimiento de superioridad sentimiento de dicha en la sencillez que nuestro corazón sea sencillo capaz como dice el apóstol Pablo de considerar a los otros mejores que nosotros mismos que nos acompañe en este camino del viento María la que también espera el nacimiento de su hijo en esta Navidad Ave María Purísima sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal meditando la palabra diaria con la lección divina a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul Obispo de la Diócesis de Escuintla y equipo de colaboradores. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.